Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien, muchas gracias a todos por el apoyo que me dais siempre, para mí es increíble, nunca imaginé poder llegar a tantas personas y las que faltan, así que si es la primera vez que estéis aquí, soy Apolo Óscar, gracias por escucharme, por admirar este trabajo de Dimash, bueno, conjunto a su hermano, suscribirte si no estáis suscritos, que eso me motiva mucho a seguir adelante. Vamos a escuchar a Dimash, con su hermano, con el tema Omir, bueno, dice Omir y bueno, dice Life, seguramente va a ser espectacular, lo sé. Los dos instrumentos favoritos, guitarra y piano, tocando aquí juntos, dos hermanos, espectacular. Omir, bueno, lo sé. ¡Suscríbete al canal! 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 pero me siento agradecido de poder al menos reaccionar y escuchar a Dimash aquí en conjunto con su hermano en el tema Omir, para mí espectacular, para mí increíble, un tema muy bonito aquí con estos dos instrumentos que suenan espectacular, el hermano de Dimash hace un trabajo excelente con la guitarra, suena maravilloso, suena espectacular, me encanta porque estos dos instrumentos se complementan muy bien, a mí me encanta cuando los artistas, los músicos hacen temas simplemente con una guitarra o un piano y esta vez los dos suenan espectaculares, maravilloso, una buena combinación, la voz de Dimash, la pone gruesa, finita, o sea, a tonos agudos, graves, es que simplemente el airea que hace es para mí simplemente espectacular, la letra muy muy bonita, la verdad muy inspiradora, una letra que te hace sentir bastante, la estuve leyendo ahí un poco, bueno más bien mucho, la estuve leyendo toda y me encanta, me encanta muchísimo ese poder que tienen algunos músicos como Dimash de revivirte, de despertarte, de hacerte sentir mejor, de cambiar un día que era una completa, ya sabéis, por algo más bonito, por algo más real, por algo, por eso es que me encanta la música, por eso es que soy músico, porque la música para mí siempre ha sido vida, ha sido amor, ha sido paz, gente que va al trabajo escuchando música, se regresa escuchando música, hace ejercicio escuchando música y es que es lo que nos mantiene vivos y es lo que nos mantiene juntos, la música puede cambiar el mundo y esta es una música muy bonita, así que agradecido con todos ustedes, con todo el apoyo que me dais siempre, dejarme en los comentarios qué pensáis de esta canción y nos vemos en la próxima.